Ay, ni saben lo que pasó Supuestamente nuestro vuelo iba a ser esta mañana Y resulta Nos levantamos a las 4 de la mañana Porque pues para arreglarnos, irnos temprano Porque a esa hora se junta bastante tráfico Por todos lados hay tráfico Y pues nos levantamos temprano Y Mr. Ringo se fue al baño Y checó el teléfono Y que sale con una cara toda escurrida y de tristeza Y me dice, ¿sabes qué? Y le digo, ¿qué? Dice, la regué Y yo le pregunté, digo, ¿por qué la regaste? Dice, ¿sabes que nuestro vuelo no es a las 8 y media de la mañana? Y le digo, ¿entonces a qué hora es? Resulta que el vuelo Lo ordenó para las 8 y media Pero de la noche Casi me da el sopuncio Y le digo, no puede ser Yo ya me imaginaba allá de aquel lado del otro mundo Yo ya me imaginaba allá de aquel lado del otro mundo Yo ya me imaginaba allá de aquel lado del otro mundo Comiendo bien rico Ya sentía que me volaba la greña Ya me sentía soñada Ya sentía que el esto, que el otro Y yo ya me imaginaba ya Todo el día perdimos, mis chicas ¿Ustedes creen? Porque el Mr. Gringo pensó que lo había Oh, es que dice que había dos vuelos De dos horas iguales El de las 8 y media de la mañana Y el de las 8 y media de la noche Entonces el picó el de la mañana Pero ya no había más Bueno, había 8 y media de la mañana Y el otro era como las 8 y 50 de la mañana Entonces cuando picó el de las 8 y media Ya no había asientos Decía que sí había Pero creo que regados O uno o dos, no sé Y entonces cuando ya quería pagar él Ya no había asientos Que ya no había asientos disponibles Y por eso él se fue al de las 8 y 50 Pensando que eran las 8 y 50 de la mañana Pero no, eran las 8 y 50 Pero de la noche Así que nos quedamos aquí todo el día Pues todo el día perdido Porque pues nos hubiéramos Hubiéramos llegado bien temprano allá Y ya me sentía soñada Contenta, feliz, comiendo De que íbamos a estar ya todo el día temprano Y íbamos a disfrutar todo el día allá Pero pues no, ya este día Y pues mi Mr. Gringo no fue a trabajar Porque su troca la dejó en el taller Y los trabajadores que tiene él Sí van a ir a trabajar Pero ya no tienen espacio para él Para que se vaya a trabajar Y pues está retirado Así que de aquí que vaya y regrese Pues sí se va a hacer Muy atrejiado Muy atrejiado Muy atrejiado Y vamos a quedarnos aquí todo el día En casa Mira le digo a Mari que qué bonito se ve ese vestido Pero le digo a Mari que esto está como el maniquí Qué bonito, me encanta Bien placota y bien alta Me gusta mucho ese detalle Pero no sé si lo usaría O sea, no es que sea mi estilo Pero no estoy acostumbrada Sí Pero está bien bonito Ah Isabel, nos acostumbras como tú quieras acostumbrar La Mari se lo pondría Yo sí Y con el borro Miren chicas Les voy a enseñar las compritas que hice en Target Que son cositas para llevarme al viaje Compré esta lufa Que esto es para mi Winnie Para Mr. Papacito Que esto es para mi Winnie Para Mr. Papacito Que esto es para mi Winnie Para Mr. Papacito Porque yo ya llevo la mía La mía es como un trapito Y me gusta mucho usarlo con body wash Y esta crema de Pons Para estarme la poniendo Porque siento el rostro bien reseco Bastante Ya van a ser las 5 de la tarde Creo que son las 4, 35 o 40 Y el señor El que nos va a venir a recoger El taxi El Uber O como ustedes lo conozcan Va a venir a las 5 Mi Winnie acabo de comer ahorita Antes de irnos también Nosotros Yo me hice dos sincronizadas Como tipo quesadillas con jamón Adentro Quesito Y con salsa valentina Es lo que comí Y mi señor comió unos taquitos Y bueno Estuvimos snackeando No se puede sentar ahí enfrente Y hay que sentarse aquí atrás No con el que va manejando Y vamos a comer aquí este restaurante Que es de BBQ Se llama Primos Cousins Oh Cousins BBQ O algo así se llama Pedimos un plato Para compartir con Mr. Papacito Aquí está el rico platito de comida Tiene dos carnes Pedimos salchicha Y brisket Y macaroni con queso Y green beans Así que vamos a comer Buen provecho A los que estoy comiendo ¿Saben qué? Ya me está doliendo la cabeza Porque me levanté a las 4 de la mañana Y ya estoy sintiendo como el cansancio No he dormido Desde las 4 de la mañana Mr. Gringo Sí Él se echó su siesta Me voy a tomar una 2X Para el dolor de cabeza A ver si se me va Salud Thank you Chicas aquí ya me voy a despedir Porque como les digo Ya es la 1 o 2 de la mañana Me voy a relajar para la cama Lavarme la carita Y pues a dormir Estoy súper cansada Que yo me llamo a hacer otro día Así que me despido Buenas noches Bye San Pedro Garza García Nuevo León Está bien bonito Me encanta este lugar Y vamos a estar disfrutando Esta vista Y este lugar Por Hasta el lunes ¿Qué es hoy? Hoy es viernes Nos queda sábado Domingo Y nos vamos a hacer lunes Por supuesto Pero ya está la tarde O sea todavía vamos a estar disfrutando Todo ese lunes Todo el día entero Porque perdimos todo el día Y ayer que fue jueves Pensábamos que iba bien temprano Y no No se pudo Así que ya todos estamos Arreglándonos Alistándonos para desayunar Ahorita Porque creo que el desayuno Aquí en este lugar Se termina a las 11 Y son las 10 y media Así que vamos a bajar de voladita Comer de voladita Ya todos nos bañamos Mr. Gringo se está bañando Wayne ya se bañó Yo ya me bañé No necesitaba Estaba bien cansada anoche Para meterme a bañar Nada más me quite toda la ropa sucia Y oh Y saben qué Se me olvidaron las pijamas Tanto que yo anduve dando vueltas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y se tenía que olvidar algo Mis pijamas Mr. Gringo me prestó una playera De él Pues están bien grandotas Bien largas Y esa fue mi pijama De Esa va a ser mi pijama De todo el fin de semana Pero bueno No importa Eso ya pasó Así que ahora vamos a disfrutar Esta hermosa ciudad Estoy haciendo Mr. Gringo Está poniendo a trabajar A mi güey A mi chiquito Dile papá Espérate hasta que estés viejo Más viejo Está poniendo las calcetas ¿Qué por qué dice Mr. Gringo Que cada mañana Él le pone las calcetas A Wayne cuando está dormido Él le pone las calcetas A Wayne cuando está dormido Él le pone las calcetas A Wayne cuando está dormido Lo despierta para la escuela Y le dice Te pongo las calcetas Ahora tú ponme mis calcetas Buenas tardes papá Buenas tardes Wayne ¿Cómo durmieron? Vamos a ir a desayunar Vamos a ir a desayunar Sí papachito Si quieres ordenar algo a la medianoche Puedes ordenar algo papachito Puedes ordenar algo papachito Puedes ordenar algo papachito Dice que tiene panadería también No lo puedo creer Pan Quiero pan Mucho pan Miren lo que me ordené Chilaquiles Frijoles negros Queso en salsa roja Y nopales con huevito En salsa roja también Y Mr. Gringo Ahí está batallando Es que él está acostumbrado A comer lo que uno come Pues como mexicano Ver los frijolitos El chilito La salsita Los nopales Él pues quiere su tocino Y sus huevos Y bueno está comiendo ya pura fruta Y su leche Vamos a salir ahorita Vamos a ver si podemos agarrar un carro para rentar O no sé si lo vayamos a ocupar O nada más tomar taxi Para los lugares que tengamos que ir Así que No sé No sé qué vamos a hacer ahorita Necesitamos platicar con Mr. Gringo Porque todo lo tenemos aquí Todo está cerquita Todo aquí el shopping center Está bien bonito Está un mall Como tipo plaza grande Y pues está casi todo aquí cerca Así que Estamos pensando en no agarrar carro Porque pues No tenemos que ir a ningún lugar Me imagino que no Pero sí yo creo que Yo creo que no vamos a agarrar carro de renta Lo que está diciendo Mr. Gringo ¿Para qué vamos a agarrar carro de renta? Si lo vamos a tener aquí nada más sentado Y pues lo único que lo vamos a ocupar Es para ir a lugares Pero pues no sabemos andar aquí Y no queremos manejar lejos Porque pues no sabemos la ciudad y todo eso A ver qué pasa Como quiera el lugar donde va a ser la fiesta Creo que está allá De aquel lado Hasta caminando se puede ir o no Hoy te vamos a echar plática con Mr. Gringo A ver qué decir Si vamos a agarrar el carro O nada más nos sentamos en taxi A los lugares que queramos ir Y aquí pasa la quita Aquí en esta misma cuadra No tengo los zapatos ¿Todavía? Miren mis chicas No se ven la cara Ok Miren el vestido está súper bonito Es de velito Es de velito Es de velito Disculpen la luz No hay mucha luz Bueno Ahí más o menos me ven Miren Es el vestido Tiene la tela aquí como más brillosita Tiene la tela aquí como más brillosita Y acá ya es a diferente tela La tela de abajo también es brillosita Y tiene dos cortadas de los lados De esta pierna Y de esta pierna Y el velito es lo que me encanta Está bien largo No traigo ahorita mis zapatos Tengo mis chancas Por eso lo piso Pero miren Es así como se ve Me encantó Y por supuesto Me voy a poner un saquito Porque está frío Está haciendo mucho frío Bueno no mucho Pero si está fresquecito Miren acá está Mister Papacito Abre papá Mírame Ay que guapo Mister Gring Si estamos esperando Al Uber 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 Llega en 7 minutos 5 minutos Ok mis chancas Los grabo ya que llegamos a la iglesia Mi primera vez en la catedral Así que Uy que emoción Uy que emoción Uy que emoción Ay este chongo no se me va a quedar Es que no traigo liga Y me lo amarré con una Con la carnita que tenía Para mi brazalete Con ese me lo amarré Pero ya se me está cayendo Hijo azul A ver si se me hace que lo voy a soltar Guen con su Monterrey Guen con su Monterrey Arriba Arriba Salud Al centro Y para adentro No toda amiga No toda ião Doctora ¡Salud! ¡Salud! ¡Mami que ya llegó! ¡Morprice! ¡Bien! ¡Estamos en Montemay! ¡Estamos en Montemay! ¡Misa del vino de mi hermanito! ¡Mucho gracias! ¡Gracias a mi amigo por tomarme en cuenta a esta invitación para los que sean de familia! ¡No sabes! ¡Es un honor! Todo el tiempo me habló hasta un momento de que como llegaban y como llegaban y que habían encontrado los bonitos juntos y que grababan la caseta de todos ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mucho gracias! ¡Mucho gracias mucho para nosotros! ¡No! Yo me siento muy especial de que me tomen en cuenta pues si me vienen de estos eventos que siempre familia y que ya me vienen ¡Pero! ¡Vas a ver que va a ser y valió la pena! ¡Porque! ¡Ya que no te esperan! ¡Clar que no te esperan! ¿Te esperas? ¡Pero esperas que te termines el chat web! ¡No! ¡Porque yo me llamo de poquito! ¡Yo tomo y me duermo! ¡No! 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 ¡No quiero conocer mi malo! ¡Mi lado malo si quiero! ¡No quiero! ¡No quiero conocer mi malo! ¡No quiero conocer mi malo! ¡No quiero conocer mi malo! ¡Te va a poner bueno! ¡A mi vamos a cenar! ¡Te vas a arrepentir a su paquete! ¡No! ¡No! ¡Tu vas a decir! ¡Paquete! ¡Paquete! ¡No! 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 ¡Pero estar locas! ¡Pero estar locas! ¡No! ¡No! ¡Salud Papá! ¡Salud! ¡Muy bien! Y miren, ¿vieron? ¿Subscribe? ¿Quieren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema. ¿Qué? ¿El problema? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí afuera. Otro.